¡Hola amigos! Aquí en su canal, Sapeando con Croquetas. Hoy les hablaré sobre un tema que siempre me preguntan y es ¿Cómo puedo ayudar a mi perrita que no tiene leche? El problema más frecuente que hay es cuando tu perrita ha sido cesareada. Normalmente las cesáreas se dan en las razas de Bulldog francés, Bulldog inglés, los George, los Chihuahuas y todas las razas pequeñas. Los tres primeros días después de la cesárea son los días más difíciles de producción de leche. En estos casos, usted, ¿qué tiene que hacer? Primero, colocar los cachorros para que amamanten. Al principio no va a salir casi nada de leche, quizás unas pequeñas gotitas de calostro. Ahora les voy a decir el tip principal para que usted pueda ayudar a su perrita a producir más leche. Número uno, usted tiene que poner cada dos horas los perritos a amamantar. Lo más importante es que los perritos amamanten y estimulen a las mamas durante por lo menos 15 o 20 minutos. Este tiempo es muy importante. Esto es lo principal que uno tiene que tener en cuenta. A veces los cachorritos, como recién son nacidos, se duermen. Así que hay que estar despertándolos y estimulándolos a ellos también para que sigan succionando y estimulando a las mamas. El tiempo, entre 15 a 20 minutos, los tres primeros días, es básico para que la perrita empiece bien la producción de leche. El siguiente punto es que a cada cachorro siempre hay que rotarlo en cada mamá. ¿Qué sucede? Si un cachorro se queda solo en una mamá, la otra mamá también va a producir leche. Y si no es extraída por el cachorro, con el tiempo esa leche se puede convertir en mastitis. O sea, provocar dolor a la perrita y estar ahí dura la tetita. Así que siempre hay que rotar a todos los cachorros en las mamas. El último y no menos importante es la alimentación de la mami. La mami, si antes comía una vez al día, dos veces al día. Si comía dos, tres veces al día en pequeñas porciones. Y siempre y constantemente agua. Todo el tiempo tiene que tener al costado de su camita agua. Pues cuando empiece ya la perrita a relajarse y quede dormida y tranquila, es el momento del clímax. Es cuando la perrita empieza a botar tanta, tanta, tanta leche que muchas veces ocurre que estos cachorros pueden ahogarse con la leche. Por eso mismo siempre hay que observarlos. Y en cuanto uno ve que ya está botando leche por la nariz, ahí mismo hay que limpiarlos. Porque ellos van a seguir amamantando, amamantando aunque estén ahogándose. Y si usted tiene una perrita que no desarrolló el instinto materno. Bueno, en ese caso usted tiene que separar los cachorros y dormir aparte. Así como está viendo usted en el video. Cuando los pone en la camita siempre hay una parte que tiene que ser más sobresaliente, más alta. Que es porque los perritos tienen que dormir casi con la cabeza mirando hacia arriba. Y de ahí a soñar mis bellos angelitos. Suscríbete a mi canal, sapeando acá en croquetas. Y no olvides de tocar la campanita para ver todas mis sapeadas. Y por favor, no olvides mi like.